¿Qué rollo Rémini Raza? Yo soy su compa Carlitos aquí conociéndole a 57. Ya estoy con mi convoycito, el... Almagrande. D-28 Almagrande. ¿Cuál es tu nombre, Canem? José Luis Rojas. José Luis Rojas. ¿Qué decir? ¿Los 400? Aquí somos de los 400, dirigerán, de la M cuadrada, de Autotanque Nieto. Bien presente ahí con la playera, la bien puesta. Nos encontramos aquí al compita en el paradero y pues quisimos hacerle una pequeña entrevista para conocer, ahora sí, su historia, su vida, cómo es que llega a ser operador aquí y cómo es que todo, cómo empezó en el negocio, pues, en el transporte. Yo empecé mi vida como operador en Transportes Delta. Transportes Delta. Los que se encuentran ahí en Acolman, en Tepexpan. Ahí ellos me dieron la oportunidad, realmente ahí fue donde me enseñaron a ser operador. Ahí empecé como por la escuela, empecé de patio, empecé de operador foráneo y nos capacitaron para el fútbol. Amorable. ¿Cuántos años tenías tú cuando empezaste ahí? Cuando empecé en Transportes Delta hace como 8, tenía yo como 22 años. O sea, y bueno, tenías 22 y ya venías tú con una noción de transporte. O sea, sabía de transporte porque en mi casa siempre se manejaron los camiones. Ah, entonces, si vienes de una familia. Así es. Que está involucrada. Ah, ok. Ahí teníamos camiones de redilas, camiones de volteo, camionetas de 3 y media. Sí, sí. Entonces, ahí nos hace ver el amor por los camiones. Sí, sí, claro. Pero realmente ahí en Transportes Delta, ahí me enseñaron todo. Como que dices, sí lo sabías mover y todo, pero no como tal. Sí, ya acá vienes y te enseñan a cuidar las revoluciones, cuida el rendimiento. Se operan a tales revoluciones y normalmente yo lo sabía manejar a como se podía. Sí, el manejo a la defensiva. Ahora sí partes del motor. Todo se fue haciendo más técnico, recibiendo cursos, recibiendo todo. Sí, sí. Oh, ya. ¿Cómo fue tu primer viaje ahí en ese entonces? Pues ahí empezamos como de patio. Empezaste ahí en patio. A mover cajas ahí locales, tanques, todo. Y como fue haciendo nuestro avance, nos fueron dando para Operador Forán y ya después. Ahora sí que hiciste tu curso o algo así, ¿no? Vas escalando. Ahí te van viendo como si es tu actitud y tu rendimiento y tu forma de trabajar. Es como te van dando. Pero ya da más cosas. Vas ascendiendo y vas teniendo más oportunidad de crecer. ¿Y a dónde te mandaron por primera vez? Mi primer viaje que me tocó fue en Guadalajara. ¿Tú ya conocías Guadalajara? No, no conocía Guadalajara. Realmente conocía el distrito, el Estado de México y nada más. Y ya. O sea, y antes cuando, bueno, dices que tenías familia de transporte, ¿no te ibas con ellos o algo así? No, todos los viajes eran locales. Ah, locales. Sí, todos los viajes eran locales. Ahí en Delta ya no se empezaron a dar. También en la capacitación íbamos de un lado a otro. Y bueno, háblame de ese viaje. ¿Cómo fue que lo hiciste sin saber? El primer viaje que hice iba con los nervios. Sí. Desde el millón, ¿no? Los nervios no sobre la manejada ni la conducción ni nada. Sino de que no sabía a dónde iba. Ah. Pero realmente hay buenos camaradas ahí y todo. Y con uno o con otro informándote. Se me hizo muy fácil. Sí, sí. ¿Y qué llevabas ahí en ese entonces? Llevaba pintura. Ah, pintura. En casa seca. En casa seca, sí. Ah, órale. Y ahora sí que batallaste para encontrar al cliente o estaba, digamos, de un cliente... Pues realmente no está complicado llegar. Pero como vas de nuevo... Sí, sí. Siempre así como que vas con la incertidumbre de no equivocarte, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero realmente con la ayuda de los compañeros fue muy fácil. Órale. ¿Y ya te regresaste descargado o vacío? Esa vez, este... Te vengo a Guadalajara y fui a cargar a Ciudad Guzmán. Y de ahí me regresé otra vez para acá para mí. Ya. ¿Y qué dijiste? ¿Ya la reuné? Sí, pues te da la felicidad y el gusto de que haces un viaje bien y... Sí, sí, claro. Y de ahí, ¿cómo fuiste avanzando en transportes Delta? Ahí mismo sobre... Pues a mí lo que quería en ese tiempo es carretera y conocer todo. Ajá. Y anda uno ahí echándole el mayor de los empeños. Sí, sí. Y de ahí mismo me fueron andando para otras áreas, para el tanque. Claro. Me pasaron para el tanque. Cuéntame un poquito más esto de los tanques ahí. Para ser operador de... Ahora sí que... Pues transportar algo peligroso, pues. ¿Cómo es? Sí, el tanque es muy diferente al manejo de la caja. Precisamente por el líquido. Sí. Hay tanques que tienen rompeolas, hay tanques que no tienen rompeolas. Un tanque sin rompeolas se hace, digamos, un poco feo, porque el oleaje como que te empuja el carro. Ok. O lo detiene o lo empuja. Entonces tienes que saber a sincronizarlo para hacer tus cambios de velocidades, cosas de esas. Ajá. Y pues claro, tenerle más cuidado porque ya trae unos materiales peligrosos. Sí, sí, sí. No puedes estar... Pues haciendo una mala conducción. Sí. Tienes que estar consciente de lo que llevas y cuidar a todo el mundo. Y de ahí te dan cursos de seguridad o algo así, si hay un derrame. Sí, realmente ahí en la empresa es... Yo la veo que es una empresa buena. Sí. Independientemente de que le haya trabajado ahí, es buena, te capacita. Y independientemente de eso de la empresa, cada que va a ser uno su referendo de licencia, pues hay que entrar a los cursos. Sí. Donde te explican todo eso, sobre los materiales peligrosos. Los peligros, ¿no? Ahora sí, qué más que más. Cómo manejar cada producto, todo eso. Ah, órale. Y de ahí, ¿a dónde brincaste o qué más hiciste? De ahí, pues ya terminó mi época en Delta y me vine a Autotanque Nieto. En Autotanque Nieto ya llevo trabajando ocho años. Ocho años. ¿Y aquí cómo fue que iniciaste? ¿Te recomendaron? ¿O tú dijiste, voy a tocar puertas? Pues yo siempre vi que Autotanque Nieto tenía buenas unidades. Y se escuchaba con la gente, con los conocidos, no, que Autotanque Nieto es una buena empresa. Que ahí está bien, que no sé qué. Decidí tocar la puerta de Autotanques. Sí, sí. Tú solito, ahora sé que no hubo ningún paro, nada. Yo vine aquí a Autotanques y mucha raza me decía, no vayas ahí porque no te van a dar trabajo. Es difícil entrar ahí, que no sé qué. Y yo quise experimentarlo. A ver si sí era tan difícil, a ver qué difícil tenía. Sí, sí, claro. Y afortunadamente logré pasar los exámenes, todo para el ingreso. Sí, sí. Sí me costó un poquito de trabajo en el tiempo. Tardé casi dos meses en que me contrataron. Dos meses. ¿Y tú seguías trabajando en Delta o ya? No, no trabajaba en ese tiempo, no tenía trabajo. Aunque le hice pérdida para la cartera, ¿no? Sí, y decidí tocar las puertas de Autotanques y aquí seguimos. No, está bien. ¿Cuánto tiempo dices que llevas aquí? Ya tengo ocho años. Ocho años. Ocho años aquí en Autotanques. No, pues sí, ya creaste tu historia, ¿no? Aquí llegamos como operadores sencillos. De hecho, aquí también era un inconveniente para entrar. Era la edad. Sí, sí. Iba yo cumplir 28 años cuando entré aquí. Y querían operadores de 30 para arriba. Pero como yo venía... Ahora sí, como quieren ser experimentados, ¿no? Como yo venía de Delta, tenía mi carta de Delta, me dieron la oportunidad. Y me dijeron que todo dependía de mi examen de manejo. Y de ahí fui creciendo. Hasta ahorita traes el full en... ¿Cómo le llaman? Ahorita traigo el full de refinado. Full de refinado. Full de refinado. Eso es lo que tenemos ahorita y llamamos muy a gusto aquí. Sí, ¿hay alguna meta más aquí en Nieto que puedas tú ser operador de otro tipo de materiales o ya está ahí? Pues, o sea que lo más que podemos operar es full. Sí. Y pues nada más haya refinado y gas. Gas LP. ¿También has traído el de gas LP? Sí, hemos traído el de gas LP. ¿Es igual o diferente manejar esos tipos de cargas? Pues realmente es lo mismo. Las dos son de material peligroso y como que es un poco más riesgoso el gas. El gas. Porque es más exclusivo, más todo. Sí, sí. El refinado es un poco diferente, pero como quiera hay que tener mucho cuidado los dos. Hay que estar conscientes que dijéramos vulgarmente que traemos una bomba de tiempo. Sí, sí, claro. Sí, así conocen a los de gas, las salchichas o las bombas de tiempo. Sí, hay que ponerle mucha precaución sobre las 5-7. Mucha, mucha, nunca está de más ponerle precaución. Y bueno, ya que tienes 8 años aquí en la empresa, pues ya tienes muchas experiencias, ¿verdad? Bueno, así que podrías contar alguna experiencia que hayas tenido. Una bonita aventura, pues, algo así, por ejemplo. Pues fíjate que una bonita cosa y aventura de aquí de Autotanques ha sido muchos convoyes que he tenido. Ajá. Y realmente ha habido veces que he estado descompuesto y mi convoy no me abandona, ¿eh? Ahí me trae, 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 ahí me trae. Tengo 2, 3 amistades aquí que somos buenos compañeros. Ah, órale. Bueno, tratamos de cuidarnos entre nosotros mismos y ayudarnos. Me mencionas tu forma, bueno, la forma de trabajo de aquí en la empresa que es muy buena, tú. Fíjate que yo lo veo muy cómodo la forma que trabajamos, porque diario podemos descansar. Sí. Nuestra conducción del día a día no es pesada. Necesitamos hacer pausas de manejo, entre manejo y manejo. Si me siento cansado, me puedo parar, no puedo descansar y no hay ningún problema. Pero simplemente le informo a la empresa, descanso y continúo con mi viaje. Es muy seguro. La forma de manejar aquí es muy seguro. Los equipos que traemos tienen muchos dispositivos de seguridad. Entonces, yo lo veo muy bien. Para la conducción lo veo muy bien. Te gusta también a ti. Traemos equipos recientes, no batallamos con el mantenimiento. O sea, lo veo muy eficaz y todo muy bien. Sí. Ahora sí que está muy bonito que la empresa se preocupe, ¿no? Tanto el operador, ahora sí que la eficiencia del operador y más que nada eso. Fíjate que es como un plus de autotanques nietos que tiene que se preocupa por el operador. Sí. Trata de que el operador ande descansado, que no ande estresado, que todo se haga de la mejor manera. Órale, órale, órale. Y de aquí, ¿te gustaría ingresar a otra empresa, a otro ramo que quisieras probar? No sé, un sueño que tengas. Pues realmente estoy bien aquí. Pero si saldría una oportunidad mejor, pues la analizaría a lo mejor si también. ¿Cómo que te gustaría experimentar? Fíjate que yo lo que me ha gustado ver, o sea, que así son la maquinaria. Los que transportan maquinaria. Y luego el exceso de... Sí, sí, se me hace como divertido. Sí, sí. El ir ahí tratando de hacer llegar las cosas a su destino de la mejor manera. Sí, sí, más pesadas, más duras y que volumen, espacio, peso. Sí, como que siento que ese tipo de operación es diferente. Sí, sí, claro. Pero, pues ahorita estamos muy bien aquí en esto y... Como que no lo andas buscando ahorita, ¿no? Por si acaso algún día ahí levantarías la mano, ¿no? Pues sí, sí, hubiera oportunidad y a lo mejor ahí un buen salario y todo es diferente a lo mejor sí. Sí, sí, está bien. ¿Te ha pasado algo extraño andando en carretera? ¿Has visto algo o algo así fuera de lo normal? ¿O un accidente que dices, uh, deberían cuidar más al operador ahí, no sé? Pues fíjate que yo no sé qué está pasando, que últimamente hay muchos accidentes. Sí. Realmente, no sé, yo nunca me he accidentado, vaya, gracias a Dios, en el tiempo que llevo manejando. He dado unos golpecillos leves, pero nada más. Pero yo a veces veo como que muchos de los accidentes son por el cansancio. Por el cansancio. Y por la falta de experiencia. Realmente, pues ahora sí que tú le tienes que poner empeño a tu trabajo. Y querer tu trabajo y hacer las cosas de la mejor manera. Y te van a pasar cosas, de repente, fracasos o algo. Pero realmente son para adquirir experiencia y que aprendas de esas malas experiencias para que las que siguen ya no tengas problema. Sí, sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué opinarías de la nueva generación que se está integrando, de jóvenes que quieren ser traileros? Que lo intenten. ¿Conviene así que ser traileros? Es una bonita profesión. Es una buena experiencia. Y más que nada que aprendan de la gente que ya trabaja en esto. Oh, ya. Que no somos ni más ni menos. Todos somos iguales. Sí, sí, sí. Pero realmente hay experiencia detrás de un volante. Y que les puede servir a ellos. Porque ellos no tienen experiencia. Van aprendiendo todo. Sí, sí, claro. Entonces, es bueno que luego escuchen a la gente que ya trabaja en esto. Pero cosas bien. Porque también se hablan cada cosa que luego son tonterías. Y no tiene caso. Realmente aprendan de un buen consejo que les dan. Sí sirve. Oh, ya. ¿Algo más que quisieras agregar, Camelito? Porque ya creo que necesitas irte. Y hay que dejarte ir, ¿verdad? No, pues que todos aquellos que quieran ser trajeros que lo hagan. Nada más que lo hagan de la mejor forma. Y que sean conscientes que realmente si pasa algo podemos ocasionar una tragedia, ¿no? Ah, ya está. Que nosotros debemos de cuidar a todo el mundo. Y hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Y buscando buenas empresas. Todavía hay buenas empresas. Sí, sí. Bueno, ahorita me estoy dando cuenta de lo que me dices de que te cuidan y se preocupan. Y creo que sería todo algo más que quisieras agregar. Bueno, pues yo, eso de mi parte es todo, Charlie. Te agradezco el tiempo, el espacio. Sí. Y échale ganas, Raza, a toda la que ande circulando por la 5-7. Pues ahí está, Raza. Ahí está con mi compa. Y pues ya ahí nos vemos en la siguiente.